Veamos ahora cómo será la estructura de Lewis para el HNO2. Sabemos nosotros que la estructura de Lewis viene a ser la representación de los electrones de valencia de los elementos en un compuesto. Y los electrones de valencia vienen a ser los electrones del máximo nivel de energía que tienen los elementos químicos. Estos electrones de valencia son los que van a formar los enlaces químicos entre dos o más elementos. Por lo tanto, nuestro primer paso va a ser determinar cuántos electrones de valencia tienen cada uno de los elementos componentes de este compuesto. Para ello, utilizaremos el diagrama de Möller que, como sabemos, nos indica la distribución de los electrones en la nube electrónica de acuerdo a su energía relativa. Comencemos con el primer elemento químico, que es el hidrógeno. Si observamos en la tabla periódica y ubicamos al hidrógeno, podemos ver que este elemento tiene como número atómico 1. Es decir, que tiene un protón dentro del núcleo y a su vez un electrón girando alrededor de él. Es por ello que la configuración electrónica del hidrógeno se debe desarrollar hasta tener un solo electrón en su estructura. Por lo tanto, la configuración electrónica del hidrógeno será 1s1. Como vemos aquí, el hidrógeno solamente tiene un nivel energético, que es el nivel 1, y en este nivel energético solamente tiene un electrón en su estructura. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Estos electrones de valencia también se pueden determinar directamente utilizando la tabla periódica. Lo único que debemos hacer es ubicar al hidrógeno y determinar a qué grupo pertenece, es decir, a qué familia pertenece. En el caso del hidrógeno, si subimos hacia la parte superior, podemos observar que pertenece al grupo 1A. Al ser grupo A, es un elemento representativo. Y en el caso de los elementos representativos, el número que acompaña a estos es el que nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene el elemento químico. En este caso, como pertenece al 1A, podemos llegar a la conclusión de que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Ahora veamos en el caso del nitrógeno. Igualmente, al ubicar el nitrógeno en la tabla periódica, observamos que su número atómico es 7, es decir, que tiene 7 protones dentro del núcleo y a su vez 7 electrones que están girando alrededor de él. Por lo tanto, la configuración electrónica del nitrógeno se debe desarrollar hasta tener los 7 electrones. Esta configuración entonces será 1S2, 2S2 y finalmente 2P3, con lo que completamos los 7 electrones del nitrógeno. Si observamos aquí, tendremos que el máximo nivel de energía que tiene el nitrógeno es el segundo nivel. Y en este segundo nivel, el nitrógeno tiene 5 electrones, 2 que corresponden al subnivel S y 3 que corresponden al subnivel P. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Al igual que en el caso del hidrógeno, los electrones de valencia del nitrógeno también se pueden determinar con ayuda de la tabla periódica. Lo único que debemos hacer es ver a qué grupo pertenece el nitrógeno y este nos indicará la cantidad de electrones de valencia que tiene. En el caso del nitrógeno, observamos que pertenece al grupo 5A. Al ser A es un elemento representativo y el número que corresponde a este grupo nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene el nitrógeno. Como pertenece al 5A, entonces podemos decir que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Finalmente veamos los electrones de valencia que tiene el tercer elemento químico, que es el oxígeno. De la misma manera que en los casos anteriores, vamos a ver cuál es el número atómico del oxígeno, para determinar cuántos electrones tiene su estructura. Al observar el oxígeno en la tabla periódica, vemos que su número atómico es 8. Es decir que el oxígeno tiene 8 protones dentro de su núcleo y a su vez 8 electrones que están girando alrededor de él. Por lo tanto, debemos desarrollar su configuración electrónica hasta llegar a esos 8 electrones. Entonces decimos que la configuración electrónica del oxígeno será 1S2, 2S2 y finalmente 2P4, con lo que completamos los 8 electrones del oxígeno. Al igual que en el caso del nitrógeno, vemos que el máximo nivel de energía que tiene el oxígeno es el segundo. Y en este nivel tiene 6 electrones, 2 que corresponden al subnivel S y 4 que corresponden al subnivel P. Nuestra conclusión entonces será de que el oxígeno tiene en su estructura 8 electrones de valencia. Igual que en el caso del hidrógeno y del nitrógeno, en el caso del oxígeno también podemos determinar directamente la cantidad de electrones de valencia que tiene con ayuda de la tabla periódica. Vemos el oxígeno y nos faltaría determinar a qué grupo pertenece. Podemos observar que pertenece al grupo 6A. Al ser A es un elemento representativo y el número 6 nos indica que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Una vez que hemos determinado los electrones de valencia de cada uno de los elementos en la estructura del compuesto químico, lo que debemos hacer es representar los electrones de valencia por la estructura de Lewis independientemente. Es decir, en el caso del hidrógeno, como tiene un solo electrón de valencia, esto se puede representar según Lewis por el símbolo del elemento que es H y el electrón de valencia por medio de un punto que nos representa este. Igualmente, para el nitrógeno, cuyo símbolo es N, como tiene 5 electrones de valencia, estos serán 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia del nitrógeno. Finalmente, en el caso del oxígeno, cuyo símbolo es O, los electrones de valencia serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno. Aquí podemos observar que ni el hidrógeno, nitrógeno ni oxígeno son totalmente estables, debido a que para que llegue a la estabilidad, el nitrógeno y el oxígeno deben tener 8 electrones en su máximo nivel de energía, y en el caso del hidrógeno, con 2 electrones es totalmente estable. Eso quiere decir que al hidrógeno le faltaría un electrón para su estabilidad, en el caso del nitrógeno que tiene 5 electrones de valencia le faltarían 3 para ser totalmente estables, y en el caso del oxígeno que tiene 6 electrones de valencia le faltarían 2 electrones para su estabilidad total. Esto debido a la regla del octeto. Por lo tanto, tanto el hidrógeno, el nitrógeno y los dos oxígenos de la molécula tienen que tratar de unirse entre ellos para formar una molécula totalmente estable, es decir, tener los electrones necesarios para su estabilidad. Veamos las posibles estructuras donde podrían cumplir la estabilidad de un compuesto. Una posible estructura de Lewis del HNO2 podría darse en el caso de que el nitrógeno forme un enlace químico con uno de los oxígenos, y este a su vez se enlace con el otro oxígeno, y también se enlace con un hidrógeno restante. Veamos qué sucede en este caso. Si bien es cierto, el hidrógeno sería totalmente estable debido a que ya tiene los 2 electrones necesarios para su estabilidad, y en el caso de uno de los oxígenos también sea estable debido a que ya tendría los 8 electrones necesarios para su estabilidad, los 6 que le corresponden por la configuración electrónica, más los 2 que están compartiendo con el oxígeno de la parte inferior. En el caso del nitrógeno, podemos ver que este elemento químico no llega a la estabilidad debido a que solamente tendría 6 electrones en su máximo nivel energético, los 5 que le corresponden por la configuración electrónica, más uno por el enlace que están haciendo con el oxígeno central. Y en el caso del oxígeno central, este tampoco sería estable debido a que no tiene los 8 electrones necesarios para su estabilidad. Tendría los 6 electrones que le corresponden por su configuración electrónica, más un séptimo por el enlace que hacen con el nitrógeno, octavo por el enlace que hacen con el nitrógeno, y noveno y décimo por el enlace que forman con el oxígeno de la parte superior. Entonces, como vemos aquí, solamente dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno son totalmente estables, mientras que el oxígeno y el nitrógeno no lo son. Entonces, esto descarta totalmente la estructura de Lewis para este compuesto químico. Veamos una segunda posible estructura de Lewis para el HNO2. Podría darse el caso de que el nitrógeno forme un enlace doble con uno de los oxígenos, se enlace haciendo un enlace simple con el otro oxígeno, y este a su vez forme un enlace con el hidrógeno. Veamos qué sucede en este caso. El hidrógeno llega a la estabilidad porque ya tiene los dos electrones necesarios para este caso, uno de ellos que corresponde a su configuración electrónica, y al otro al enlace que está formando con el oxígeno central. En el caso del nitrógeno también llega a ser totalmente estable, debido a que ya tiene los ocho electrones necesarios para su estabilidad, los cinco que le corresponden por su configuración electrónica, más el sexto y séptimo por el enlace que forman con el otro oxígeno, y el octavo con el oxígeno de la parte central. Y en el caso de los oxígenos, el oxígeno de la parte superior también llega a ser estable porque ya tiene los ocho electrones necesarios para esto, los seis que le corresponden por su configuración electrónica, más los dos que está compartiendo con el nitrógeno central, haciendo doble enlace. Al igual que el oxígeno central que también tiene los ocho electrones necesarios para su estabilidad, los seis electrones que le corresponden por su configuración electrónica, más un séptimo electrón porque está haciendo un enlace simple con el nitrógeno del lado izquierdo, y un octavo por el enlace que está formando con el hidrógeno. Esta entonces será la estructura de Lewis para el HNO2. Esta estructura de Lewis también podemos determinarla por medio de líneas que nos indica un par de electrones, sean enlazantes o no enlazantes, de la siguiente manera. Donde cada línea nos indica un par de electrones, las líneas que están al costado o alrededor de los elementos químicos son electrones no enlazantes, es decir, aquellos que no forman ningún tipo de enlace químico, mientras las líneas que unen dos elementos son electrones enlazantes, es decir, aquellos que están formando los enlaces químicos. Nótese que el nitrógeno con el oxígeno de la parte superior están formando un doble enlace, es decir, que acá hay cuatro electrones que están enlazándose entre ellos. Esta será entonces la estructura de Lewis para el HNO2. Veamos ahora cómo podemos obtener la estructura de Lewis del HNO2 de una manera teórica. Para ello debemos seguir cuatro pasos importantes para su desarrollo. El primer paso es determinar los electrones de valencia que existen en la molécula. Para ello lo que debemos hacer es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones de valencia que tienen cada uno de ellos. Es decir, en este caso, el número de átomos de hidrógeno que tenemos, que es uno multiplicado por la cantidad de electrones que tiene el hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia y a este resultado le tenemos que adicionar la cantidad de átomos de nitrógeno que también es uno multiplicado por los electrones de valencia que tiene el nitrógeno. Como hemos visto anteriormente, el nitrógeno tiene cinco electrones de valencia y a esto también le sumamos la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos en la molécula que son dos multiplicados por los electrones de valencia que tiene cada átomo de oxígeno. El oxígeno, como hemos visto anteriormente, solamente tiene seis electrones de valencia. Si multiplicamos y sumamos esto, tendremos finalmente que en toda la estructura existen 18 electrones de valencia. El segundo paso será determinar la cantidad de electrones necesarios para que este compuesto, es decir, el HNO2, sea totalmente estable. Y para ello lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones que necesita cada elemento químico para su estabilidad y estos resultados sumarlos. En este caso tendremos entonces que multiplicar un átomo de hidrógeno por la cantidad de electrones que necesite el hidrógeno para su estabilidad, es decir, dos electrones que necesite el hidrógeno para ser totalmente estable más la cantidad de átomos de nitrógeno, que como vemos es uno multiplicado por la cantidad de electrones que necesita el nitrógeno para su estabilidad. Sabemos que el nitrógeno, como cualquier elemento químico, necesita ocho electrones para ser totalmente estable. Y a esto le debemos sumar la cantidad de átomos de oxígeno, que en este caso son dos, multiplicado por la cantidad de electrones que necesita cada oxígeno para ser totalmente estable. Igual que el nitrógeno, sabemos que cada oxígeno necesita ocho electrones para su estabilidad. Si multiplicamos y sumamos tendremos dos más ocho, diez más dieciséis, que en toda la molécula debe haber veintiséis electrones para que ésta sea totalmente estable. El tercer paso va a ser determinar la cantidad de electrones enlazantes, es decir, la cantidad de electrones que van a formar enlace químico. Para ello simplemente debemos restar la cantidad de electrones necesarios menos la cantidad de electrones de valencia que tenemos. Es decir, tenemos que restar veintiséis electrones, que son los necesarios para la estabilidad total del HNO2, menos dieciocho que vienen a ser los electrones de valencia en la estructura. Al restar estas dos cantidades podemos determinar entonces que en toda la molécula existen ocho electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes son los que tenemos en la estructura. Finalmente nuestro último paso va a ser determinar la cantidad de electrones no enlazantes, es decir, los electrones libres que no forman ningún tipo de enlace químico. Y para esto simplemente tenemos que restar los electrones de valencia en la estructura menos los electrones que son enlazantes, es decir, los que forman enlace químico. Entonces restamos dieciocho que son los electrones de valencia en la estructura menos ocho que son los electrones enlazantes. Por lo tanto llegamos a la conclusión de que en toda la molécula existen diez electrones no enlazantes. Estos electrones no enlazantes son los que se encuentran alrededor del elemento químico y que no unen dos elementos. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez electrones no enlazantes. Con estos datos ya podemos desarrollar la estructura de Lewis para el HNO2 desde cero. Y para ello solamente debemos tener en cuenta cinco datos importantes. El número de electrones enlazantes en la estructura que son ocho. La cantidad de electrones no enlazantes, diez. El hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. El nitrógeno posee cinco electrones de valencia. Y finalmente cada oxígeno posee seis electrones de valencia. Con estos datos entonces ya podemos desarrollar la estructura de Lewis para el HNO2. Nuestro primer paso será entonces distribuir los elementos químicos en forma simétrica. El nitrógeno como elemento base flanqueado de los dos oxígenos y uno de los oxígenos unida al hidrógeno. Entonces empezamos. Nos dicen que hay ocho electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes entonces serán uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y finalmente ocho electrones enlazantes. También nos dicen que hay diez electrones no enlazantes en la estructura. Estos electrones no enlazantes serán uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez electrones no enlazantes. Ahora veamos a qué elementos químicos pertenecen cada uno de estos electrones. Sabemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, este será el electrón de valencia del hidrógeno. Eso nos implica decir que el electrón que se encuentra en la parte inferior debe corresponder al oxígeno. Ahora, cada átomo de oxígeno tiene seis electrones de valencia. Por lo tanto, el oxígeno que se encuentra al costado de hidrógeno tiene un electrón de valencia, dos electrones de valencia, tres, cuatro, cinco y seis electrones del oxígeno. Por lo tanto, el electrón que se encuentra en la parte inferior debe pertenecer al nitrógeno que hace enlace con el oxígeno. El nitrógeno tiene cinco electrones de valencia. Entonces, tenemos un electrón, dos, tres, cuatro y cinco electrones de valencia del nitrógeno. Por lo tanto, los demás electrones que tenemos en la estructura deben corresponder al oxígeno, que como sabemos, tienen seis electrones de valencia. Estos serán uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis electrones de valencia del oxígeno de la parte superior. Esta será entonces la estructura de Lewis para el HNO2. Finalmente, también podemos determinar los tipos de enlaces que se forman en el HNO2. Como vemos aquí, los enlaces se forman entre el nitrógeno y el hidrógeno y el nitrógeno con cada uno de los oxígenos en la molécula. Entonces, primero determinemos qué tipo de enlaces se presentan entre el nitrógeno y el oxígeno. Si nos dirigimos a la tabla de electronegatividad y ubicamos al elemento químico en nitrógeno, podemos observar que su electronegatividad es igual a tres. De la misma manera, si ubicamos al oxígeno, vemos que el valor de su electronegatividad corresponde a 3.5. Si restamos estas dos electronegatividades, es decir, 3.5, que es la electronegatividad del oxígeno, menos 3, que es la electronegatividad del nitrógeno, obtenemos como resultado 0.5, que como sabemos es menor de 1.7. Al ser la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7 y tratarse de dos elementos químicos no metálicos como son el nitrógeno y el oxígeno, podemos llegar a la conclusión que entre el nitrógeno y el oxígeno solo se han formado enlaces covalentes. Es más, podemos decir también que se han formado tres enlaces covalentes. Ahora, también podemos definir qué tipo de enlaces covalentes se están presentando. Si vemos en la estructura entre el nitrógeno y el oxígeno hay una compartición de electrones en las cuales tanto el nitrógeno se da electrón como el oxígeno también. Es decir, cada uno de ellos aporta un electrón para que se formen los enlaces químicos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que entre el nitrógeno y el oxígeno se forman enlaces covalentes de tipo normal donde hay una compartición equitativa de electrones entre ambos elementos químicos. Pero el enlace covalente normal puede ser de dos tipos apolar y polar. Veamos a cuál corresponde nuestro enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. En la estructura nos damos cuenta de que los enlaces químicos son entre elementos diferentes, es decir, entre nitrógeno y oxígeno en ambos casos. Por lo tanto, podemos decir que los enlaces covalentes normales formados entre el nitrógeno y el oxígeno son del tipo polar ya que se desarrolla entre dos elementos diferentes, nitrógeno con oxígeno. En el caso del enlace que forman el hidrógeno con el oxígeno, si nos vamos a la tabla de electronegatividades y determinamos el valor de la electronegatividad del hidrógeno, podemos ver que el valor de este es de 2.1. En el caso de la electronegatividad del oxígeno que lo tenemos en la parte superior, corresponde a 3.5. Igual que en el caso anterior, si restamos las electronegatividades, es decir, restamos 3.5 que es la electronegatividad del oxígeno menos 2.1 que es la electronegatividad del hidrógeno obtenemos como resultado 1.4 que es menor que 1.7 Al ser la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7 y tratarse de dos elementos no metálicos como son el hidrógeno y el oxígeno la conclusión a la que llegamos es que el enlace formado entre el hidrógeno y el oxígeno es un enlace covalente es más podemos decir también que solo se forma un enlace covalente pero el enlace covalente puede ser de dos tipos normal y dativo veamos a cual corresponde el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno si vemos la estructura del HNO2 vemos que a la hora de formar el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno cada uno de ellos cede un electrón para que se forme el enlace químico es decir el hidrógeno cede su electrón y el oxígeno también cede su electrón por lo tanto podemos decir que el enlace covalente formado entre el hidrógeno y el oxígeno es del tipo normal porque hay una compartición equitativa de electrones entre ambos elementos pero el enlace covalente normal puede ser de dos tipos apolar y polar al ver la estructura del HNO2 y ver el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno llegamos a la conclusión que se trata de dos elementos diferentes es decir oxígeno e hidrógeno por lo tanto podemos decir que el enlace covalente normal formado entre el hidrógeno y el oxígeno es del tipo polar porque se trata de dos elementos diferentes hidrógeno y oxígeno en esta oportunidad entonces hemos determinado la estructura de Lewis del HNO2 de una manera práctica y sencilla de una manera teórica y finalmente hemos determinado los diferentes tipos de enlaces químicos que se están formando entre los diferentes elementos componentes de ella